¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video para su canal Beyblade Pro Chile Hoy tenemos un unboxing Otro más Otro más de los que hemos traído últimamente Así que Acompáñenos a ver esto Que nos llegó ahora recién Así que Antes del unboxing recuerden que pueden Suscribirse a nuestro canal Pueden darle a la campanita para recibir Todas las notificaciones cada vez que subamos Nuevo video como este Y también dejen un gran like al canal Y a este video Así que vamos ahora con el unboxing Muy bien, ahora nos procedemos A abrir este paquete Que creo que Héctor nuevamente No sabe lo que viene acá Así que vamos a descubrirlo junto a él Yo sí sé Pero vamos a hacerlo en cámara rápida para que no sea Tan largo el video Y ahí está Ya más o menos Pueden ver lo que viene acá Ya que se ve a simple vista Vamos a sacar este Enorme Plástico burbuja Que es como una caja de burbuja Para Ver lo que viene Y Viene Esto Tenemos a Buster Excalibur Takara Tomy Así es Este lo teníamos Pero en su versión Hasbro Así que ahora la tenemos En su versión Takara Tomy Para poder hacer la comparativa Entre las dos marcas Le voy a quitar la cinta Para que Héctor lo pueda sacar Ahí Y listo Ya Héctor Retíralo de su empaque Para que lo podamos ver A este Buster Excalibur Ahí está Vamos a centrar de nuevo la cámara Y veamos Que tenemos acá Tenemos Las Stickers Estampitas Pegatinas O calcomanías También Dentro de este Empaque Tenemos también El instructivo De donde van Estos Estos stickers Que lo vamos a revisar Rápidamente Aquí están Las calcomanías Los stickers Acá tenemos El instructivo Que nos indica Donde poner Estas Calcomanías Aquí está En ese sector se ve Donde poner las calcomanías Y también nos indican Como es un Bey Chaucer Nos indica Acerca de algunas habilidades Que tiene Este Bey Por el otro lado También nos indica Más o menos La función Que puede cumplir Con su Disco Y acá también Nos indica Cuanto es Lo que sale La espada Ya que también Es su función Especial De tirar la espada Un poco más afuera Para que pueda dar Un tremendo impacto Y ahora Vamos a ver Que es lo que trae Mire tenemos aquí Una jareta De un protolanzador Takara Tomy De los que venían Antiguamente Con estos Bey Voy a sacar La cinta Y vamos a separar Del cartón Eso es Ahí está Vamos a abrir Por acá Tenemos Estas piezas Tenemos Ahí está Todo separado Entonces En primer lugar ¿Qué quieres ver Héctor? Muéstrale a la cámara ¿Qué sería eso? El driver Exacto Y este driver Se llama Sword Y tal como su nombre Lo dice Tiene espadas Acá Que en algún momento Podrían golpear A los Bey Oponentes Con su punta Totalmente De metal Y las espadas También De metal Tenemos Un driver Normal Este sword Con un resorte Normal Y ¿Qué es lo siguiente Que vamos a ver? Quería ver esto Vamos a ver Ahora A Booster Excalibur Que a diferencia De su Copia En Hasbro Esta espada Es completamente De metal Y Hasbro Solamente tiene La mitad De la espada En metal Vemos que tiene Dientes Muy buenos dientes ¿Ok? Y su función También Que la vamos a activar Para poder sacar La espada De acá Tiramos el seguro Se abajo Y ahí sale La espada La espada De este Espada De este Booster Excalibur Muy bonito Layer No lo teníamos En Takara Solamente lo teníamos En Hasbro Así que ahora Tenemos los dos Takara Y Hasbro ¿Qué es lo que sigue Entonces Héctor? Tenemos aquí No la podemos abrir Completamente bien Ahí lo sacamos Y sale El disco Uno Dash Tenemos este disco Uno Dash De bastante peso Bastante buen peso Con Tres partes Tenemos cinco Partes Que están Semi Expuestas Que serían Estas cuatro Puntas Que posee Este disco Más La punta Con la que va A impactar Para hacer el Penta Saber Bien Y por último Que también viene En este Pack Lo vamos a abrir Un poquitito más Porque Quedó cerrado Ahí está Ahí está Sácalo Héctor Tenemos el Proto lanzador De ese tiempo El Chaucet Que es bastante simple Con Su Jareta Ok Este lanzador Poníamos la jareta aquí Y listo Listo para jugar Práctico Cómodo De bolsillo No con mucho poder Pero si Funcional Y hacenos el honor Héctor Arma este Booster Excalibur Muy bien Aquí está armado Enfocamos Y está Booster Excalibur ¿Qué es lo que le falta A este Booster Excalibur Exactamente Le falta El Frame Dagger Que por ahí Tenemos uno De color rojito Que se lo vamos a colocar Para que quede Este Booster Excalibur Completamente Armado No tenemos El dorado Pero tenemos Uno rojito Que no está Nada de mal Vamos a hacer La comparativa Con el de Hasbro Para ver Quien se desempeña Mejor En el estadio Vamos Y también Haremos El peso Si el Original O El de Hasbro ¿Cuál es el más pesado? Muy bien Vamos a buscar entonces La báscula Se me había olvidado a mí Vamos a buscar la báscula Y vamos a pesar El de Hasbro Con el de Takaratomi Vamos allá Muy bien Aquí tenemos la báscula Yo tengo por este lado El de Hasbro El Breaker Scalibur De Hasbro Y Héctor Tienen por su lado El Booster Excalibur De Takaratomi Así que vamos a empezar A pesar primero El de Takaratomi Y luego pesamos El de Hasbro El driver Tenemos que pesa 9,8 gramos Vamos a dejar aquí El disco El disco pesa 22,2 gramos El layer El layer pesa 19,9 gramos Ármalo por mientras Que yo peso Los de Hasbro Tenemos el driver Tenemos el driver De Hasbro Que pesa 5,7 5,7 Muy bien Tenemos el disco Que pesa 22,4 22,4 Y el layer Pesa 14,7 gramos Vemos que es un poco más Liviano Que el de Takaratomi Vamos a armarlo ambos Para ver Cuanto pesa Cada uno El de Takara Que ya está armado Por Héctor Pesa Pone la báscula 51 gramos Ese es el de Takara Y el de Hasbro Pesa 42,8 gramos Mucho más liviano Que el de Takaratomi Y ahora que ya hemos Terminado de pesar Estos base Vamos a comparar Cómo se comporta El de Hasbro Contra el de Takaratomi Así que vamos ahora Al estadio Ok, ya estamos en el estadio Listos para probar Estos Beyblades Y comenzamos esta batalla En 3,2,1 Vamos a ver Quien se desempeña mejor Uy, explotado El Bey de Hasbro Gana Booster Scalibur Dos puntos Siguiente batalla En 3,2,1 Le doy Ahí van girando Uy, fuertes golpes Le pega Y Gana Scalibur De Hasbro Exacto Ganó el Scalibur De Hasbro Uy, explota Se autoinmoló Pero ya le había ganado Al Booster Scalibur De Hasbro Vamos a la siguiente batalla 3,2,1 Le doy Y ahí van girando Muy fuerte Uy Así cae la trampa Se golpean Fuertemente Van girándose Y gana Scalibur De Hasbro Guau Ganó su segundo punto Muy bien Sigue todavía En carrera Vamos a ir a la siguiente batalla 3,2,1 Le doy Está girando muy fuerte No sé quién ganará Y gana Excalibur De Takaratomi Exacto Con un final explosivo Logra ganar El Excalibur De Takaratomi Y se lleva Esta partida Muy bien Esto ha sido todo el video Por hoy Esperemos que les haya gustado El video No olviden que se pueden Suscribir A nuestro canal Le pueden dar A la campanita También para recibir Todas las notificaciones Y también recuerden Darle un like Para saber que les gusta Este tipo de videos Y para terminar Le vamos a poner Su frame dagger A este Uno dash Para que quede completo Nuestro booster Excalibur Y ahí está Completo ya Booster Excalibur Así que no lo olviden También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Que son Instagram Nos conocen Como Baby Y también En Facebook Exactamente En Facebook También pueden encontrar Nuestros videos De acá De Youtube Así que Sin nada más que decir Así que Nos vemos Adiós